Si me ven, hoy camino de veré Con el gatico voy cantando mi burrito Pa' llevarte a Tokio y que nunca falte nada 2024 de diciembre Estas ganas no se acaban, son por siempre Yo rebajo la viana con dos, la mira, me miro Dando una plancha Cuidado, tu mano va a echar y pegar Tu varón, si amo Falcón, si amo Erika Pa' llevarte a Tokio y que nunca falte nada 2024 de diciembre Estas ganas no se acaban, son por siempre Amor el bote mamacita Y a mover el botecito mamacita Todos los días hasta la madrugada Pa' llevarte a Tokio y que nunca falte nada 2024 de diciembre Qué están diciendo Baby saco esa perra a pasear El que quiere ese culo hoy va tener que gocear Hoy yo estoy que me logra a todos y se contigo mucho mejor Así que muévame ese culo pa' prado Si me ven, hoy camino de veré Con el gotico voy cantando mi buh Contigo Me gusta la buena suerte, pero el bebé Da, 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 da Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Tienes la condición, la capacitación A como ha pasado el tiempo Y la plaza todavía nos pertenece Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Voy cantando mi burrito Los días hasta la madrugada Pa' llevarte a Tokio y que nunca falte nada 2024 de diciembre Estas ganas no se acaban son por siempre Fue que el paseo solo importa tu presente Aún siento mariposa cuando te tengo Cuando vaya a bailar Si camines en mi cara levanta Para que pueda gozar la ruta Ya, ya, ya Un panda que quiere formarla, le dejo Píntamela que yo la coloreo Pepo, esta noche Ya, asa Oh Amor, el muerte, mamacita Y a mover el botecito, mamacita Eso Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pa' frente, pa' frente Obrinho, cabeça, biribra Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pa' frente, pa' frente Pude na cama No quer pude no coche Si tu não quer Passa bem Que tá vindo Tu bucete Ey, me enamoro tolomessa Ey, una baby quiere plata Otra quiere que la vece Cada quartien When the sun goes down And the moon comes up I turn into a teenage Goo Goo Muff Yeah, I cruise through the city And I roam the streets I'm looking for something That is nice to eat No, no, no Não, no, no Si me ven Hoy camino Deberê Con gotico Voy cantando Mi bujito A No 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 Tom Denis Ropa Luis Vuitton Tom Luis Vuitton Tom Eorde Eorde Pase ¿Quién los patrocinaba? ¿Quién era tu sugar? Acuérdate, acuérdate Tu mi 24 de diciembre Estas ganas no se acaban, son por siempre F*** el pasado, solo importa tu presente Aún siento mariposas cuando te tengo de frente Si me ven, hoy camino te veré Con el patrico voy cantando mi burrito I love pie and they talking The way you drop, drop make me wanna pop up It's your man, wanna roll, baby, hey, hey, let me know Let me see if you can know it ¿Quién los patrocinaba? ¿Quién era tu sugar? Acuérdate, acuérdate, acuérdate Take me so far away from here I'm here You got something like I've been You got something like I've been ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!